El canciller venezolano y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jaua, informó que el gobierno nacional brindará apoyo al pueblo y al sector productivo del Zulia ante la crisis que vive por la falta de agua. Fabiola Yaquinto nos tiene los detalles. Jaua dijo que el presidente Nicolás Maduro adoptará medidas para ayudar al sector de ganaderos en el Zulia, que se ha visto golpeado por la muerte de Reces, por la falta del agua a causa de los cambios climáticos y el efecto del fenómeno del niño. Es decir, prepararnos para una nueva etapa de la revolución bolivariana que sin duda alguna es compleja, porque ya no contamos con la presencia física de nuestro comandante Hugo Chávez, líder, fundador y guía de esta revolución y que ahora tiene al frente al compañero presidente Nicolás Maduro, a quien este partido le da todo su respaldo. También dijo que continuarán debatiendo ideas con las bases del PSV en todo el país para que persista la unidad y así seguir ganando espacios. Destacó que esto forma parte de la etapa conclusiva del plan de movilización de la dirección del PSV y que las ideas y críticas serán llevadas al congreso que se efectuará en Caracas del 26 al 29 de julio. La crítica y la autocrítica forman parte de un sistema de valores, donde está la lealtad, la unidad, el respeto por la dignidad del compañero. Entonces cuando la crítica se desdibuja de esos otros valores, pierde autoridad moral. Hawa reiteró que continuarán aplicando estrategias para fortalecer la unidad dentro del PSV. Desde el Estado de Azul, Establa Yaquinto, Noticiero, Benevisión.